Saludos amigos coleccionistas y piratas que están allá afuera en sus galeones buscando sus tesoros para llenar sus colecciones. Por aquí les hablo el pirata de Cuba y tengo el galeón un poco complicado, por eso no había hecho ningún video. Miren para que tengan una idea cómo está esto. Miren ustedes la condición de estas joyas. Eli, pero esto son 10 centavos del 49, 48 y monedas del 51 de 20 centavos. También hay de 25 centavos y una verdadera cacería piratesca de estas magistrales monedas. Eli, me puedes enseñar alguna para yo ver si estás hablando de la que pica el pollo o es verdad que las monedas están como tú dices. Miren ustedes cómo se ve esta fenomenal moneda. Está en escopeta y les voy a contar a continuación cuál es la idea, cuál es el plan y cuando se cumpla les voy a hacer otro video para que vean qué es lo que en realidad pasó. Por ejemplo, estos son 25 centavos y lo que estoy es separando por la condición. ¿Por qué les digo esto? Porque me llegó este rollo. Miren ustedes, monedas de 25 centavos. También hay de 20 centavos y de 10 centavitos. Monedas sin circular, escopeta. Se las voy a enseñar para que vean. Y Eli, ¿pero la estás vendiendo? ¿Quieres vender alguna? Todavía no. Todavía no me puede escribir, me puede mandar un mensajito del 786-566-3059. Pero la verdad es que quiero separar algunas para mandar a certificar y cosas por el estilo porque de esto se trata. Cosas como estas llegan a tu galeón una vez en la vida. Entonces hay que aprovechar más o menos el tiro. No quiero tocarlas mucho porque se pueden dañar. Dañar. Y entonces no quiero que se dañen. Un dedo que uno ponga mal puesto. Otro golpe que se den. Un grado en una moneda como esta. Influye mucho. Eli, ¿cómo que influye mucho? Pues sí. Les voy a enseñar, por ejemplo, unas que están en unas cazulitas que ya venían así. Déjame enseñárselas. Vamos a ver acá. Miren esto. Te digo, unas monedas súper geniales, súper contento de que haya llegado esta cacería, este galeón, este tesoro que acaba de llegar. Y les comento algo que quedan. Me han llamado varias gente, ya me han comprado varios billeticos de estos de conmemorativo. Miren ustedes qué magnífica pieza, qué genial está esto. Ya me acaban de comprar unos cuantos de ellos. Aquí están algunos. Aquí están algunos precios. Aquí están cosas que están pasando por acá, por el galeón. También les quiero contar que si alguien está interesado en estas monedas de toque mambiso, de toque piratesco. Ok, me puede llamar, ok, al 5, me puede llamar, mejor dicho, al 786-566-30-59. No seguía por el precio y le puedo dar un mejor precio si usted quiere. No mucho que buscar porque las monedas son caras, pero tengo, como ustedes saben, me quedan dos de ellas. Mira otra más acá. Este es de 2 reales. Aquí está. Una magnífica pieza. Ya sabes qué hace. Sin pena ningún tipo, no me tiene que comprar nada. Pero si estás interesado en alguna pieza, o si tienes que, o quieres alguna respuesta, alguna pregunta que tengas, me puedes escribir sin pena ninguna, o me puedes llamar al 786-566-30-59. ¿Por qué? Porque aquí en este galeón andamos siempre en busca, muchos piratas en busca de las monedas, los billetes, las medallas que te hagan falta para tu colección. Este amigo de allá del pirata de West Palm Beach, esta medalla o alguien que me preguntó por el precio de ella, no supe darle respuesta, hace falta cuadrar un precio para poder ofrecerla aquí en el canal. Esto es una medalla de corte, creo que se llama la Orden del Águila Blanca de Serbia. Si usted sabe algo de ella, me puede escribir, me puede hacer una oferta, se la comento al dueño y tal vez se decida. Uno nunca sabe. También el cazador de heredero me llamó, me dijo, pirata, ¿tienes algún peso del 32? Pues mira, pirata, qué pedazo de peso. Hasta con tonalidades y todo, si te hace falta, ya sabes, ahí tienes este magnífico peso con este tono piratesco, diría yo, para el coleccionista o la coleccionista que esté interesado en esta misma pieza. La idea siempre es ayudar. Como dice el cazador de heredero, la gente de Yumanaco, Punta Alegre, lo que quieren es siempre servir y ayudar. Y de esto más o menos va esto. Quiere decir, uno se monta en el galeón y sale en busca de las monedas que uno le hace falta. Quiero mandarle saludos y hablarles, por ejemplo, del pirata de Oregón. Me acaba de escribir, me manda fotos de las monedas que le han llegado, medallas del ABC, el pin del ABC. El hombre tiene una cacería magistral, un trofeo genial. Es genial y nada, muy feliz de que me haya escrito, de hablar con él. También hablé con Barba Blanca. En estos días Barba Blanca anda en unas cacerías piratescas buenas. Y la noticia del día es esta. Hubo un amigo que me escribe, hace unos días me escribieron con un peso del 98, es decir, un peso de 1898, un souvenir. Me escribe este amigo y me dice, este peso lo venden en 100 dólares, creo que era, o en 200, no recuerdo. Y yo de alguna vez lo, se ve por el estilo que es falso, ni caso le hice, pero me escribió un amigo después que había comprado el peso y el peso es falso. Muy contento él y yo le dije, mira mi hermano, perdóname, pero el peso es falso. ¿Por qué? Por el estilo y por muchas otras cosas. ¿Y qué hizo este amigo? Pues nada, gracias a Dios pudo resolver. El amigo que se lo vendió tampoco sabía, recuperó el dinero, todo quedó en paz y en familia. Y me dijo esta frase que en realidad me gustó. Me dijo, estoy en deuda contigo cuando vengas por acá, por La Habana, puedes contar conmigo para lo que sea, para servirte. Yo cuando una persona se ofrece y se sienta agradecida, yo nunca deniego ni digo que no. No porque esté en deuda conmigo en verdad, porque uno hace las cosas de corazón, pero sí lo digo porque es bueno el gesto de uno servir también. Y yo le dije, tú lo has dicho, estás en deuda conmigo, pacto de pirata a pirata. Pues nada, también se va este lote magnífico de peso, ya va rumbo, rumbo a otro galeón. Miren esto cómo va, ya esto va en rumbo a otro galeón pronto. Y pues nada, seguimos en la cacería, seguimos en la búsqueda, seguimos en este hallazgo buscando. Más para adelante, cuando mande a certificar las monedas y me lleguen algunos grados, le voy a decir lo que pienso hacer y cuando lleguen lo que viene de la certificación, lo voy a compartir con ustedes. Pues nada, amigos coleccionistas, ya saben, montense en su galeón, arranquen vela, toda vela, buscando sus tesoros, búsquelo. Pero siempre recuerde esto, que su moneda, su billete o su medalla vale lo que está dispuesto a pagar otro por ella. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.